Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo mi pedido de campaña número 13 de Velcor. Velcor es la empresa que trabaja con las marcas Essica, Saison y Lebel. Bueno, en esta ocasión me llegó una cajita más o menos grande. Afuera me llegó esta caja de un incentivo. Dice que viene un bobo, más tres utensilios, perdón. Y estas son de la marca Unco. No los voy a abrir porque quiero venderlas y entonces quiero venderlas a la caja selladita. Este incentivo, la verdad que no sé por qué me está llegando, pero bueno, que bueno que me haya llegado. Todo suma. Adicional a la caja de pedido me llegó también esta funda, así en la parte de afuera. Y vamos a empezar con esta funda, a ver qué me han enviado por aquí. A ver, vamos bien. Ah, ya. Aquí me han enviado varias maestritas del nuevo perfume Kalos Action. El perfume Kalos tiene una duración bastante buenísima. Y espero que este nuevo perfume también lo tenga. Me ha enviado tres, cuatro de estas muestras. También por aquí tenemos esta nueva hidratante. Esta la solicité en paquetitos. Entonces, bueno, aquí tenemos la nueva hidratante de Saison. Esta es, dice, 24 horas de hidratación. Ilumina y ayuda a prevenir los primeros signos de la edad. Ideal para todo tipo de piel. Y está dermatológicamente probado. El contenido de esta es de 50 gramos. Aquí está la segunda. Y en esta funda están tres. Tres. Ya, me faltaría una más, pero me imagino que está en el cartón. Ya, por acá tenemos este delineador. Este delineador en tono negro. Este venía en un paquetito conjuntamente con los nuevos gloss o brillos de labios de Saison. Entonces estaban de promoción. También me estuvieron solicitando estos labiales. Los nuevos labiales Forever Stay de Lebel. Estos son labiales de larga duración que no transfieren. Y, pues, este es el tono Broom Forever. Esto también me solicitaron y, pues, aquí lo tengo. Entonces, como me solicitaron, también aproveché y saqué un paquetito para pedir más tonos y los que voy a tener en stock. Me estuvieron solicitando este esmalte de Essica. Este es en el tono blanco marfil. Son bonitos los esmaltes. Ya, por acá tenemos este kit de cejas. Este es un perfeccionador de cejas que contiene tres colores y una sección de una cerita para ayudar a fijar en las cejas. Este perfeccionador de cejas se puede usar tanto en las cejas y también en los párpados. O sea, lo pueden utilizar como sombras. Ya, aquí está el cartoncito del pedido y, pues, aún lo tengo sellado. Lo vamos a abrir en este momento a ver qué nos han enviado. Está pesado porque pedí una promoción de cremas de las de litro, de las de Essica. Entonces, por eso está pesado. Estuve solicitando un paquetito de los nuevos perfumes Calos Action. Estos perfumes son de 100 ml, pertenecen a la familia olfativa herbal aromático. Estos perfumes son de 100 ml, pertenecen a la familia olfativa herbal aromático, pertenecen a la familia olfativa herbal aromático. Ya, me llegó un perfume Vibranza. Este era un paquetito que salió exclusivo por cumplir una meta en las ventas. Conjuntamente con este perfume Calos. Este perfume Calos es un perfume oriental especiado. ¿Qué más? Por aquí tenemos un Expression de 50 ml. Esta fragancia es una fragancia femenina. Mira, solicité el paquete de la nueva línea Skin Fierce porque quería probar la limpiadora. Ya mi limpiadora se está terminando, entonces quiero probar esta a ver qué tal es. Dice que contiene 100 gramos. Este producto ofrece limpieza inmediata que mantiene el pH balanceado. Ideal para todo tipo de piel. Y ya. Entonces voy a estar probando esta limpiadora a ver qué tal. Me imagino que debe ser suavita y bastante gentil porque estas líneas son diseñadas como para pieles jóvenes. Entonces me imagino que no deben ser tan agresivas. Ya, por aquí miren, tenemos los nuevos brillos labiales. Estos son Ice Cream Glow. Los nuevos brillos de Saison, Ice Cream Glow. Pedí varios tonos. Miren, aquí tiene el Berry Ice. Berry Ice. Este dice que es el Strawberry. Ya. Aquí me salió un nuevo tono de los Forever. Este es en el tono Adore Forever. No sé, bueno. Por ahí se ve. Y ya. No me acuerdo cuál es el tono que me pidieron. Ya. A ver, ¿qué más? Esta base que me solicitaron en el tono 110C. Es la base de la línea Forever de Levet. Es la última línea de maquillaje que lanzó Levet. Ya. Aquí en un set estuve solicitando la máscara Mega Full. No, esta es la Hiper Volumen de Levet. Esta les ayuda a dar un volumen bastante voluminoso a las pestañas. Les queda bastante bonito. Por acá tenemos estas colonias de niña. Tenemos la de color morado y la rosadita. Esta compramos en un paquete. Una colonia de niño. Un desenredante. Este desenredante es bastante bueno. Les gustan mis clientes. Y pues entonces yo también les recomiendo a ustedes que prueben. Que prueben este producto. Y así a alguien les interesa inscribirse en esta empresa. Me pueden contactar. Ahí en la cajita de información. Ahí va a estar mi WhatsApp. Para que me envíe un mensaje y les ayude a inscribirse. La inscripción es totalmente gratis. Y lo hacen vía online. Es decir, yo les paso un enlace. Y ustedes se inscriben. Ustedes solitas se inscriben. Y si necesitan alguna información adicional. Pues me pueden escribir a mí. Y yo les asesoro con los datos que ustedes requieran. Ya. Por acá tenemos, miren, este brillito. Este es de... Parece de color blanco. Bueno. Este es de vainilla. Por acá tenemos otro Berry Eyes. Sí pedí varios. Y tenemos el tono París Forever. Este es de los de Leve. Los de los labiales. 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 Una colonia de pera. Esta contiene 200 ml. Es una colonia refrescante de Saison. Por acá tenemos un perfume dulce. El Vibranza. Para dama. Según mi percepción. El Vibranza. Es el perfume más vendido de Essica. Y pues tiene una duración bastante buena. Entonces. Eso me imagino que le. Le compran bastante. Ya por aquí me vino un Ghirling. Este Ghirling. No sé por qué me llegó. Vamos a seguir viendo. A ver. Por acá tenemos un Sweet Black. Un Force. Un desodorante Force. Perdón. Estos desodorantes me llegaron. Porque en catálogo de campaña 13. Estaban de promoción. Si ustedes adquirían una fragancia. Sweet Black Intense. Les venía gratis. Estos dos desodorantes. Por acá tenemos el tono. Nude Forever. Ya con estos. Completamos. Los labiales que pedí. De esta línea. Y que los pedí para. Para uno. Uno es para entregar. Y los demás es para tenerlos en el top. Ya por aquí. Me llegó este paquetito. Que dice felicidades. Esta bonificación ya es tuya. Prepárate para ganar más. Junto. A Essica. Level y Seizen. Este es un premio. Me imagino que es un premio. Por recomendación. Es decir. Que una chica se inscribió. Bajo mi nombre. Y me mandaron ese premio. Ya por aquí. Está este bolso. Rosalía. Este es lo que pedí de promoción. A ver. Veamos. El material de este bolso. Es. Cuarina. O imitación cuero. Mira. En la parte posterior. Tiene este bolsillito. Está bonito. Al tacto. Se siente súper bonito. Tiene esta asa corta. Aquí tiene cadenas. La tapa es así. Tiene este broche. Se abre por aquí. Tiene otro cierre. Para proteger todas las cositas. Que tenemos adentro. Aquí tiene un compartimento. Adicional. Y tiene el asa larga. Para poder usarlo. Cruzado. Este bolsillo. Está muy muy bonito. Me gustó. Y pues. El material es. Tipo cuero. Mira. Está lindo. Lindo lindo. Ya. Por aquí. Me llegó de premio. Este reloj. Es el reloj. Afrodite. De la marca de Ézica. Bueno. En Ézica. Tiene una línea. Que se llama final. Y esa línea. Es la encargada. De hacer. Las joyas. Este es el reloj. Me llegó gratis. El material de la correa. Es cuero genuino. Es decir. Que es cuero. Cuero. Y pues. Así es el modelito. Del reloj. Está súper bonito. Este reloj. Me llegó gratis. Porque pedí. Los productos. Que eran de la televenta. Entonces ahí. Ahí venía gratis. Este reloj. Y. Ah ya. El girling. Me venía también ahí. Gratis. Por este. Por la compra de esto. Por la compra de la televenta. La televenta. Es un pedido. Que se hace. Un pedido anticipado. Hermoso. Hermoso. Me enviaron. Un paquete. De los catálogos. De campaña 14. Es la campaña. Que vamos a estar trabajando. En este momento. Aquí tenemos. Esta es la portada. De lanzamiento. Tenemos los. Duotatú. En promoción. A tan solo $7.50. Estos labiales. No transfieren. El efecto. De los labiales. Duotatú. Es así brilloso. Como se ve aquí. En las páginas. No es efecto mate. Por acá. La revista de Lebel. Con Erika Vélez. Como portada. Y el catálogo de Saizo. Aquí tiene. Adomelipa. Eso. Esos son los catálogos. De campaña 14. Que vamos a estar trabajando. En este momento. Por aquí. Está un paquete. De las cremas. Sí. Pedí un paquete. Entonces. Está una de cada una. Miren. Este es Durazno. Y acá. Me llegó. Una de vainilla. Y jazmín. Una de flor. De naranjo. Flor de naranjo. Y lichy. O achotillo. Como lo conocemos aquí en el Ecuador. Por acá tenemos. Esta de pomegranate. Y canela. La pomegranate. Es la granada. La granada. Es una fruta. Súper rica. Antioxidante. Y por acá. Miren. El perfume. Sweet black intense. Que me lo han puesto debajo de las cremas. Y por eso está todo apachurrado. Pero bueno. Pero bueno. Yo creo que sí debería pedir el cambio. Porque miren cómo está. Y por acá tenemos este. La vía rojo imparable. Este venía igual como premio. Aquí tenemos. Este es parte del set que pedí. De las nuevas cremas. A ver. De las nuevas cremas. Este es. El contorno de ojos. En el. En el. Aplicador. Es un. Una bolita como rolón. Es metálica. Y se recomienda ponerle. En la refrigeradora. Para que al momento de aplicar. Este bastante frío. Y nos ayude. A disminuir. Las. El efecto de las ojeras. Por acá tenemos otro brillo. De estos de Saison. De los iPlay. Los iScreen. Este es. En el tono. Watermelon. Es decir. Sandía. Este es. Vainilla. Por acá tenemos. El caramelo. Caramel. Y. Y tenemos. Este labial. Es en el tono. Burgundy. Estos son de los. Labiales. Estudio. De Saison. Estos labiales. No transfieren. Y tienen un efecto mate. Ya. Por aquí tenemos. Estos mini. Desmaquillantes. Bifásicos. De Lebel. Estos desmaquillantes. Son súper buenísimos. Y les ayuda a retirar. El maquillaje. De una. De una. De una. Ya. Por acá tenemos. El perfume. Calos. El Calos Sport. El tradicional. Miren. Me llegaron dos. Todos. A ver. Y teníamos. A nosotros. Tenemos. Dos. Cuatro. Seis. El Calos Action. Más. Más. Dos. Bueno. Acá tenemos otro. Entonces. Son tres. Hasta ahí. Son nueve. Nueve perfumes. Que han sido del paquete. Por acá tenemos. Este perfume. Mítica. Este. Me parece que también era premio. Me parece. Este es el mítica. El aroma es igual al mítica morado. Solo cambia la presentación del frasco que le hicieron en color. En color dorado. Es una presentación edición limitada. Por eso es así. Ya. Tenemos una máscara para pestañas. La Mega Full Size de Essica. Esta es a prueba de agua. Porque la franjita es blanca. Cuando la franja de aquí es de color negro. Es el retirado normal. Cuando tiene blanca. Es a prueba de agua. Con esto se pueden dar cuenta. Cual máscara para pestañas es. Ya. Tenemos el nuevo paquete de catálogos. De campaña 15. Tenemos el Dancing. Miren. El Dancing está de promoción. En campaña 15. Viene a 16 dólares. Y gratis el desodorante. La revista para las promociones exclusivas para consultoras. Tenemos aquí esta guía para poder seleccionar correctamente la base de nuestros clientes. Aquí tienen los tonos. Y pues entonces acercándole a los clientes nos podemos dar cuenta que tono recomendarles. Ya. Por acá tenemos este catálogo de Essica. Y el de Level. Y eso es todo. Aquí tenemos el lanzamiento de este nuevo perfume Chic Actitude. Y ya. Esos son los catálogos de campaña 15. Por último me enviaron muestritas gratis. El nuevo perfume New Cool. De Saison. Y la factura. Más promociones. Y eso es todo Chicas. Muchas gracias por ver este video. Ah. ¿Saben qué les voy a indicar? Les voy a indicar que me llegó en el premio por recomendar. Aquí está. Entonces vamos a ver. ¿Qué me han enviado aquí? Y eso llega como a las tres campañas después de que se recomienda a una persona. Y siempre y cuando la nueva persona cumpla con la meta de pasar pedidos. Estas dos campañas. Entonces ahí nos llega el premio. Ah, ya. Me han enviado ese perfume Blue and Blue para caballero. Mira. El contenido de este es 75 ml. Y me han enviado esta cajita del perfume Prince Experience. Este es de 30 ml. Y también está aquí un labial en tono rojo Actitude. Entonces bueno. Está bonito el premio. Y pues muchas gracias por ver este video hasta este momento. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia no duden ponérmelo en los comentarios. Muchas gracias. Y hasta pronto. Bye.